Hola Ubaldo, estamos con el señor Tomás de Aquino Campos Jiménez, quien tiene una denuncia contra los cajeros electrónicos de ATH. ¿Qué es lo que pasa realmente con estos cajeros? Compañeros, buenas tardes y buenas tardes a todos los que tenemos cuenta de ahorro en el Banco Popular y en los cajeros ATH. Hace tres meses le sustrajeron a mi esposa 4.300.000 pesos y todavía ATH y el Banco Popular no dan la cara ni dan solución. Tengo entendido que no solo es mi esposa, sé también, y ya hablé con él, del doctor Víctor Martínez, el dueño de los locales esos de allá de los tres postes, que también le sacaron 6 millones de pesos, pero eso no es el problema. El problema es que a muchos policías del tránsito le sacaron la plata en el mismo 29 de noviembre y a los tres días a ellos le reembolsaron la plata y a nosotros no. Bueno, ¿qué le ha dicho el banco exactamente? ¿Usted qué ha ido a reclamar al banco? ¿Qué le ha dicho? Pusimos denuncia en CTI, en la fiscalía. Pusimos denuncia en el F2, acá, en la nueva fiscalía acá. Llevamos todas las copias de las denuncias, llevamos todos los documentos que acreditan que nosotros no sacamos esa plata, no hicimos los movimientos. Pusimos el derecho de petición en la sede del banco, y es lógico, y esperen, 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 que estamos llamando, estamos llamando, estamos llamando, y ¿qué pasa? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes a partir de este momento? Que a partir de este momento se va a denunciar todos los días la negligencia del banco y se va a denunciar el que no se usen los cajeros ATH para que respeten a los que tenemos cuentas de ahorro, porque ellos no toman medidas de seguridad. Así es, Subaldo. Bueno, entonces, son cajeros electrónicos ATH, del Banco Popular exactamente, donde se sustrajeron estos dineros y aún el banco no responde. Vamos a retornar con usted, con la cámara de Luchito Gutiérrez. Yo soy Francisco de La Dos Pibes para RPT Noticias.